Una visita de lujo en Bragado, es una persona muy reconocida, no solamente en el mundo del deporte, sino también ahora a través del mundo del espectáculo y de la farándula. No solamente Copa América, sino canales de cable con programas deportivos, y también una de las estrellas de polémica en el bar, Horacio Pagani, bienvenido a Bragado. ¿Qué tal, Buenas noches? ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien. Bueno, hay un montón de cosas que preguntarle, pero lo que la gente se cuestiona en este momento, ¿qué puede hacer Pagani con mi amigo Jesús Hidalgo? ¿Qué va a salir esta noche? Y bueno, yo no conozco mucho a Jesús porque a mí me gusta mucho el tango, y en este último tiempo hice amistad con muchos de los cantores jóvenes del tango. Entre ellos Jesús, que sorprende por su pinta de pibe de barrio, de colegio, y con esa voz impresiona, ¿no? Mi amigo Coco Basile, a quien se le oíse escuchar a él y a todos los muchachos, a Ariel Ardita, Genovese, a Esteban Riera, a Cucusa Castielo, e incluso a Guillermo Galvé, que ya es más veterano, quedó impresionado. Me dice, decirle al pibe ese de Bragado, que es el que más me gusta, me decía Coco, ¿no? Y bueno, yo lo conozco mucho a Jesús, que es un chico bárbaro, y un día se le ocurrió la idea a él de que podíamos hacer algo junto, porque yo normalmente hago muchas veces charlas por el interior del país, hablando de periodismo, de fútbol, de boxeo, y dice, ¿y ya te gusta tanto el tango? ¿Por qué no combinamos? Y me pareció una buena idea, una buena idea. Así que vamos a hacer algo en conjunto, él va a cantar algunos tangos, vamos a tratar de engancharlo con el deporte, con el fútbol, con el boxeo. Está por salir mi libro que trata de mis viajes al exterior, que son muchos, y que, bueno, no pude contarlos todos en el libro, pero que es una oportunidad para que hablemos también de los viajes que hice. Bueno, yo le cuento, hemos pasado hace instante por el Cusi, la sala del Cusi, las localidades están agotadas, ya la gente está pugnando por un lugarcito, así que hay un interés, no solamente por escuchar a Jesús, una voz melodiosa, que va a tener el honor de cantar el himno nacional, ya lo ha hecho en otras oportunidades, pero en este caso cuando den las primeras campanadas del 9 de julio, sino también por ver qué pasa con esa persona que detrás de una máscara de ogro, cuando a veces pareciera, se esconde un blando como por allí, me dijo un amigo suyo que se llama Jorge Ruprecht. Jorge Ruprecht, sí, sí, compañero mío de Clarín. Jorge Ruprecht era preceptor cuando yo estudiaba periodismo en el Círculo de Periodistas Deportivos y después coincidimos en Clarín y en la revista El Gráfico. Así que yo tengo 48 años en Clarín, así que es de toda la vida, ¿no? Que lo conozco. Y sobre en cuanto al personaje, yo digo que yo siempre fui igual. La diferencia es que la televisión produce un efecto multiplicador y además uno sabe que cuando está en la televisión y van pasando los años, exagera un poco la posición del personaje. Yo soy exactamente como salgo ahí, así medio caja rabia, medio me enoja cuando me contradicen, especialmente cuando me contradicen sin razones. Pero en la televisión un poquito se exagera. Yo sigo siendo y creyendo que el verdadero periodismo es el periodismo gráfico, porque la palabra escrita es la que queda, la palabra hablada se la lleva al viento. Y siento que el diario da prestigio y la televisión da popularidad. O sea, yo tengo 11 años de televisión, 11 años y medio, y se produjo un efecto muy grande de popularidad, que a mí me toma de sorpresa porque me agarró muy de grande. O sea, que yo en todos los años que estuve de periodista en Clarín, era más o menos un periodista que tenía la fotito, un periodista anónimo para la gran gente. Me conocía a la gente del ambiente, pero el público en general no. Y desde que estuve en la televisión se me da este fenómeno. Entonces yo digo que camino por la frontera y trato de no caerme entre el supuesto prestigio que me dio el periodismo escrito y esto del show de la televisión, ¿no? Dentro de esas, digamos, de esas calenturas, si le podemos llamar así, esas peleas o pseudo peleas con Marcelo Palacios, o esas discusiones en polémica, ¿de alguna forma son preparadas? ¿Están en el libreto? ¿O usted se da cuenta que a veces exagerar vende un poco más? No sé. No, 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 yo soy así y el gordo, el ex gordo, Marcelo Palacios, sabe cómo jugarme para que yo me engrane. Pero igual tenemos buena relación. Yo me enojó, en serio, de las pavadas que dice, ¿no? Bueno, pero en términos reales tenemos buena relación, con todos los muchachos tenemos buena relación, pero bueno, creo que están ampliamente equivocados en las opiniones que dan ahí en el programa. Y como saben que yo me enojo, me lo hacen a propósito también. ¿De dónde nace el apodo Pucho? Pucho es porque es un apodo propio. Como yo empecé a decirle, como tengo muchas dificultades para acordarme de los nombres de la gente, empecé a usar Pucho para identificar a cualquiera. Y de tanto decirle a los otros, al final me lo terminan diciendo a mí, ¿no? Horacio, usted estuvo con el equipo argentino y estuvo acompañando y haciendo las coberturas de la Copa América. Pregunto, esto que está pasando en la AFA, esta debacle, que se viene ya produciendo un desmoronamiento total, tarde o temprano iba a llegar, iba a repercutir sí o sí en la selección o en la ida de Martín. ¿Usted lo pensaba? Yo pensaba que no, hasta que me di cuenta del grado de egoísmo con el que se manejan los dirigentes, porque acá hay una pelea que ya lleva varios meses, entre un grupo de clubes y dirigentes, especialmente de los clubes grandes, que pretenden cambiar el fútbol argentino, cambiar las reglas, que dicen que todo el mundo dice que para bien, los del otro bando también dicen que para bien, y que en realidad están peleando por el poder y por la plata. Y se olvidaron del tema principal que a ellos los convoca, que es el juego del fútbol. Se olvidaron que el tema principal es, por ejemplo, la selección nacional. Entonces, en medio de sus peleas por el poder y por la plata, desampararon a este supuesto equipo olímpico que tenía que preparar Martino, porque como la FIFA y el Comité Olímpico Internacional no están en buenas relaciones, a la FIFA no le interesan los Juegos Olímpicos, no obliga a los clubes a cederlos, a los jugadores. Entonces, los clubes europeos en general se niegan a cederlos, pero los clubes argentinos, que supuestamente estamos en la reivindicación del fútbol, mejorar la situación caótica que tiene la AFA, también niegan a los jugadores. Negó Donofrio, que es uno de los líderes del cambio, negó a los jugadores de River. Angelici dijo que los jugadores de Boca pueden ir después que termine la Copa de Libertadores, tres días antes de que comience los Juegos Olímpicos. Independiente, con Moyano a la cabeza, niega a jugadores. Rosario Central dice que tiene dos jugadores, que solamente da uno de los dos. Entonces, se sacaron la máscara y quedó claro que lo único que les interesa es el poder del dinero y que el fútbol no les interesa tanto. Y ante este panorama en lo deportivo, ¿qué podemos augurar para una selección de un país con tradición que va a ser dirigida ya como un bombero casi, no sé si salvador, pero extremo por el básculo articoechea? Bueno, esto supongo que... Bueno, supongo no, va a ser en forma interina por los Juegos Olímpicos, porque se... Bueno, se descuenta que en estos días van a tener por lo menos un poquito de tiempo, no mucho, porque en septiembre hay que jugar a eliminatorias. Así que supongo que por 10 minutos se pueden juntar todos estos dirigentes que pelean tanto por el poder y por la plata, hacer un consenso para elegir un técnico racionable. Circulan nombres, se manosean nombres, por eso a mí no me gusta decir nada relativo a quién podría ser el técnico, porque eso es una obligación de los dirigentes. Cuando ellos lo elijan, nosotros diremos qué nos parece, si nos parece bien, nos parece un técnico de una manera o de otra, podemos opinar. Pero hasta tanto lo elijan, lo tienen que elegir ellos. Y supongo que lo van a elegir con coherencia y con un consenso entre los dos bandos. Es hora de que se den cuenta que para sostener en la AFA, lo más importante es sostener a la selección y tratar de recuperar a Messi, que es el mejor jugador del mundo y que se fue de la selección.